¿Lista para ir a la playa? Estoy muerta. ¿Va a estar Alec? ¿Alec? Presentamos el nuevo Cest Deo Fresh con Antiodor. Cest que vuelve a la vida. Con su novedosa acción desodorante, te ayuda a protegerte del mal olor causado por los gérmenes. Y te mantiene fresca por más, y más, y más, y más tiempo. Ya llegamos. ¿Y tú? ¿A qué hora te bañaste? Ay, mírala, sigue tan fresca. Tan fresca como si te acabaras de bañar. ¿No es vosotros? Deo Fresh.